La consultora Tachyon, Iván, acaba de cumplir 5 años, ya está consolidada obviamente en el mundo de la política, y dio a conocer un sondeo, el último, que arroja algunos datos interesantes, como por ejemplo, o llamativos, que Horacio de la Reta no llega a los dos dígitos, 8.8, no llega al 20, 17.2, lo tiene a Miley un poquito encima de Maza incluso, y a Google Rich un poquito por arriba, 20.6, pero bueno, queríamos hablar un rato con Oscar Romano, analista político de la consultora Tachyon. Oscar, José Calero e Iván Damiánovich, te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, nos interesaba conversar unos minutos, yo estaba enumerando ahí un recordatorio que me acercaron, sobre este último sondeo que ustedes hicieron, empecemos primero sin hablar de mucho porcentaje, ¿cómo tienen ubicado a los principales candidatos a hoy, rumbo a las PASO? ¿En qué posición? Hablemos de los cuatro principales, dos están en una misma alianza política, ¿cómo estarían ordenados en una eventual elección estos candidatos, Oscar? Bien, por un lado tenemos a los precandidatos juntos por el cambio, por un lado Patricia Bullrich y por otro lado Horacio Rodríguez Larreta, que vemos a través de los spots, a través de los medios de comunicación, que están disputando obviamente su propia interna, pero también vemos también en los spots que se siguen hablando entre sí. La sociedad, también pasa dentro de Unión por la Patria, está viendo desde afuera todas las internas que están sucediendo dentro de los diferentes espacios, y por un lado se habla para el círculo rojo, y por otro lado las personas quieren llegar a fin de mes, y eso no lo están logrando. Y sigue siendo una discusión bastante, un diálogo entre sordos. Yo repasaba recién algunos porcentajes que nos adelantaron, me llama la atención inicialmente la fuerte diferencia, distancia que hay entre Bullrich y Larreta, donde Bullrich está más que duplicando la intención de voto de Larreta, ¿cómo es esto? Sí, a nosotros la verdad también nos sorprendió, después del análisis que podemos llegar a hacer, es que Patricia Bullrich es la que está polarizando principalmente contra el kirchnerismo, con un discurso mucho más duro, hablando de orden, en cambio Rodríguez Larreta empieza a perder cierto peso por un discurso un poco más moderado para los sectores por ahí más antikirchneristas o más antiperoristas, y ahí vemos la diferencia. Por otro lado también lo relacionamos con Milley, un Milley que según los sondeos que veníamos midiendo en los últimos meses había llegado casi a los 25 puntos, y hoy está en 17,9%. Hay parte del porcentaje de Milley que en un momento elegía a Milley, que está yendo para Patricia Bullrich. La ven como la gran combatiente contra todo lo que representa el kirchnerismo, y Larreta está perdiendo bastante peso en ese sentido. Y el otro dato, Oscar, de alguna manera confirma lo que Cristina Kirchner dijo hace algunas semanas, cuando imaginó un escenario de tres tercios en las elecciones, y de alguna manera admitió que podía quedar afuera el oficialismo de un eventual balotage, porque dijo, bueno, nuestra principal ambición debe ser entrar al balotage, y ustedes están teniendo, a Juntos por el Cambio, sumando casi 30 puntos, sumando los votos de Larreta y Bullrich, pero atención, porque con estos números queda segundo Milley y Massa se queda afuera. Sí, si sumamos a Massa con Grabois llegaría a los 25,1%, pero a nosotros el dato que nos llama la atención ahí es el porcentaje de Grabois. Primero tenemos a Massa con el 17,2%, pero Grabois uno piensa que puede sacar el 2%, el 3%, y en el sondeo que hicimos le dio 7,9%, casi 8 puntos, es bastante alto para lo que viene construyendo Grabois. Hay que ver ese voto duro kirchnerista a dónde va en las elecciones generales. Quizás esté enojado todavía por la elección de Massa, quizás vaya hacia sectores de la izquierda, o directamente vaya a Massa en las elecciones generales. Pero Unión por la Patria se transformó en un espacio más competitivo por la elección de Cristina sobre Guado de Pedro. Oscar, Iván Damiánovich, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo también debo manifestar mi sorpresa cuando veo prácticamente 12 puntos a Patricia Burri sobre la reta, sobre todo porque en general uno viene observando cierta paridad, e incluso por lo que uno pudo observar y escuchar, no sé si esto está medido, pero ¿qué tanto impactó el resultado de la provincia de Santa Fe, donde la candidata de Patricia Burri, que, digamos, bueno, atravesó una muy mala elección? ¿Se puede transpolar? ¿Esto no afectó, no está afectando los números a nivel nacional? Mira, Iván, lo que nosotros estamos viendo es que en las provincias se define dentro de las provincias, con mensajes muy segmentados para las necesidades de cada una de las provincias. Pongo el ejemplo más allá de juntos, pongo el ejemplo de lo que es la libertad de avanza, donde la figura de mi ley es muy fuerte en cada provincia, la elección como presidente, y después cuando vamos a sus candidatos a gobernador, o sus precandidatos a gobernadores de las diferentes provincias, sacan menos del 3%. Entonces, la discusión nacional me parece que va a ir por otro lado, más allá de lo que se está discutiendo, lo que se discutió en Santa Fe, lo que se discutió también en Córdoba en su momento. Me parece que están concentrados en tratar de llegar con un mensaje más nacional a todas las provincias, que es un mensaje dirigido a cada una de las provincias, y eso se ve un poco también en los números que se están manejando. Bien, Oscar, te agradecemos muchísimo este contacto con Asteriscos, ya por supuesto cuando estemos más cerca de las PASO volveremos a dialogar, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias por la entrevista. Ahí estaba el analista político Oscar Romano, de la consultora Tachion. Bueno, este es un...